Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este tutorial te voy a enseñar cómo descargar Zoom. Zoom es una herramienta que te va a permitir hacer videoconferencias desde tu computadora o desde cualquier dispositivo móvil. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que formes parte de mi grupo privado en Facebook. En este grupo, imparto tutoriales como este que pueden ayudar a tu emprendimiento. Para unirte, simplemente le tienes que dar clic al enlace que está en la descripción de este video. Ahora bien, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, para descargar Zoom, tenemos que ir a esta URL que te muestro en pantalla, zoom.us-download. Bueno, una vez que se abra la ventanilla, aquí vas a tener varias opciones, desde descargar en Google Chrome, las extensiones de Firefox. Puedes venir aquí a buscar la aplicación para descargarla en tu celular si tienes un iPhone o un Android. ¿Ok? Tienes las opciones para iPad. Simplemente te diriges a esta página, zoom.us-download. Y desde aquí puedes descargar en los diferentes dispositivos. Bueno, entonces nosotros lo queremos descargar en una computadora. Lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí al primero que dice cliente Zoom para reuniones. Le vamos a dar clic en descargar. Y como puedes ver aquí en la parte de abajo, se está descargando, se está procesando. Una vez que termine de cargarse, vamos a darle clic a la flechita. Y vamos a darle clic aquí donde dice Open when done. Abrir cuando se haya terminada la carga. Y podemos ver que se está iniciando. Esto toma algún tiempo. Si te aparece un pop-up en tu computadora, le vas a dar clic en SIM. Le das permiso. De que Zoom haga cambios en tu computadora. Y puedes ver cómo está iniciándose la instalación. Ok. Quiero que veas, en la parte de aquí abajo, ya me apareció el icono. Y aquí también, ok, se acaba de abrir otra ventana. Entonces, le vamos a dar clic. Y como puedes ver, aquí ya se abrió la ventana. De hecho, apareció mi nombre puesto que ya tenía una cuenta. Pero, la acabo de cerrar. Y vamos a registrarnos por primera vez. Vamos a darle clic aquí en Sign Up. Para crear una cuenta, tenemos que registrarnos, ya sea escribiendo aquí tu correo electrónico. O bien, puedes registrarse con Google o Facebook. Yo voy a darle clic a registrarme con Google. Puesto que quiero utilizar el correo electrónico conectado a mi cuenta de Gmail. Vamos a buscar aquí mi correo, mi nombre. Puedes ver que al entrar, ya sea con Facebook o con la cuenta de Google, pues ya te pone por defecto el correo y el nombre. Damos clic en Continuar. Bueno, y como puedes ver aquí, ya hemos creado nuestra cuenta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ingresar, vamos a cerrar esto. Podemos ver que una vez instalado, ya tenemos el icono aquí en nuestro escritorio. Le vamos a dar clic. Y vamos a darle clic en Sign In. Como yo me registré con mi cuenta, ¿ok? Simplemente le puedo dar clic aquí. Ya no tengo que escribir ni nombre, ni correo, ni contraseña. Simplemente con mi cuenta. Entro directamente con mi cuenta. Aquí puedes ver que se está conectando. Y listo. Ya hemos instalado Zoom y está listo para utilizarlo, ¿ok? Cuando lo quieras cerrar, simplemente cierra las ventanillas, ¿ok? Y cuando lo quieras volver a utilizar, que vayas a crear tu primera sesión, tu primera conferencia, simplemente vienes al escritorio, le vas a dar clic y se va a abrir la ventanilla, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes dejarla en la parte de los comentarios. Con gusto te voy a responder. También no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que recibas notificaciones en cuanto haya contenido nuevo dentro de mi canal. Hasta pronto.